Y hoy les voy a estar contando todo lo que necesitan saber para desbloquear las puertas del colegio Si, las puertas de la escuela, les voy a estar contando todo lo que necesitan saber Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video acá, al maravilloso universo de Avatar World Y hoy les voy a estar contando todo lo que necesitan saber para desbloquear las puertas del colegio Si, las puertas de la escuela, les voy a estar contando todo lo que necesitan saber para saber cómo es que se desbloquean Así que quédate a ver este video que sé que te va a gustar Pero antes de empezar, les recuerdo, no se olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video También chicos, muy importante dejar su hermoso like y un muy lindo comentario Para que esta familia de vanicitos siga creciendo cada día más y más Ahora sí, vamos a estar yendo para la escuela para enseñarles esto que muchos chicos han estado sacando teorías Así que vamos a estar yendo para allá Y como pueden ver, acá estamos en la escuela y tenemos dos partes que están en construcción Tenemos el segundo piso, como pueden ver, que no nos deja ir más que hasta acá No nos deja, llegamos hasta acá y es lo único que podemos hacer Llegar y sentarnos en las escaleras Que no está tampoco tan mal, están bastante cómodas estas escaleras Y la verdad que está realmente muy interesante el saber qué es lo que hay acá atrás También tenemos esta puerta, muchos chicos han dicho que atrás de esta puerta se encuentra el baño Pero no han notado que acá tenemos un baño Si bien es como un baño medio público, queda al descubierto de todos Cada uno sabe quién entra, quién sale Pero bueno, tenemos un baño acá y la puerta para el niño, la puerta para la niña Y para lavarnos la mano, no sé si estoy de acuerdo con que el baño sea tan público A mí me daría un poco de vergüenza que me vean entrar al baño No sé por qué, pero bueno Y la verdad, estas puertas por ahora están cerradas Como pueden ver, tienen estas franjas así amarillas y medio verdecitas, marrones, un color raro Y tenemos el símbolo de construcción allá arriba Este triangulito que significa que están trabajando en este sector Lo mismo podemos ver acá que tenemos la cinta que prohíbe el paso Y el cartelito de atención que de que están trabajando Muchos chicos me han dicho que les pase el código para poder desbloquearlo Y hoy te voy a estar contando todo lo que necesitas para saber para desbloquearlo Y resulta, chicos, que en realidad no existe un código mágico para desbloquear esto Realmente no sé de dónde sacaron que hay un código Realmente no sé quién les dijo que hay un código para desbloquear estas puertas Pero chicos, no, no existe un código para desbloquear estas puertas Lo único que nos hace falta para desbloquear estas puertas es tener paciencia Esto se va a estar desbloqueando en alguna actualización futura de Avatar World Y de eso no podemos hacer nada Por más llavecitas, secretas que encontremos que no existen O que utilicemos algún bug que no existe O, como les digo, códigos, secretos que no existen No hay forma de poder entrar en estos lugares Por más de que toquemos y toquemos y toquemos No se va a poder ingresar acá Ni acá que nos deja subir hasta ahí Y como pueden ver, no pasamos de este sector Así que chicos, en ese sentido lo lamento Todos estamos muy ansiosos para saber qué hay detrás de esta puerta Y qué hay en el segundo piso Pero solo tenemos que armarnos de paciencia ¿Sí? Por ahora, por ahora tenemos un par de lugares que están en construcción Y solo nos queda esperar Tenemos esto, la guardería Tenemos un juego que está en el centro comercial Y nada más, por el momento Pero se ha sumado un nuevo símbolo ahora Que voy a estar explicándoles cuál es El nuevo símbolo es este que podemos ver acá en la mansión En la Big House, en realidad Que es el rodillo y el reloj de arena ¿No? O sea, tiene la cinta amarilla y negrita Marroncita, sí Que la está pintando de color el rodillo Lo que significa que va a ser una casa que va a poder ser editable Y el reloj de arena significa que está como en construcción Que tenemos que esperar para que pase eso Pero que mientras la podemos estar utilizando Porque está desbloqueada Solo nos queda esperar alguna actualización En donde ya esta Big House Vaya a poder ser totalmente editable Pero sí, es un nuevo símbolo Y yo creo que quizás lo vayamos a ver muy, muy, muy seguido Por ahora tenemos estos nuevos simbolitos Y creo que están realmente interesantes Por ahora tampoco tenemos nuevos lugares acá en Avatar World Como pueden ver Para que se vayan a desbloquear Muchos me han preguntado sobre este Esta rayita Y como pueden ver es totalmente diferente a las otras Esto es solamente una parte decorativa del mismo lugar No tiene nada que ver con un sector de construcción Esto es solamente decorativo Esto lo aclaro porque no tiene nada, nada, nada Que ver con un lugar que esté en construcción Pero bueno, como pueden ver No tenemos nuevos lugares por el momento Y yo creo que la próxima actualización que va a salir Va a ser un paquete de decoración Tengo la sensación que va a ser un paquete de decoración O en sí un paquete Así que quiero que me dejes en comentarios ¿Vos qué crees? ¿Va a ser un paquete? Yo creo que sí O sea, dentro de muy poquito ya se nos viene San Valentín Así que calculo que puede tratarse con algo Para festejar este fantástico día Del amor y la amistad Así que chicos Espero que hayan disfrutado muchísimo este video Ya saben que los quiero mucho Les mando un beso muy muy grande a todos Y nos estamos viendo dentro de un ratito Super 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 chiquitito Nada más Chau chau Si te ha gustado el video No olvides dejar like, comentar y compartir Para que siga creciendo esta familia